Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ha presentado un borrador del calendario del año siguiente 2021 en el cual se incluirían 23 grandes premios y bueno, esta información la vamos a saltar porque vamos a revisar a continuación los 23 grandes premios pospuestos y bueno, están el Gran Premio de Australia, el Gran Premio de Azerbaiyán, el Gran Premio de Austria, el Gran Premio de Abu Dhabi también debutaría, habría un nuevo Gran Premio que sería el Gran Premio de Arabia Saudí también están el Gran Premio de Bahrein, Gran Premio de Brasil, Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de China el Gran Premio de Canadá, el Gran Premio de España, el Gran Premio de Estados Unidos, el Gran Premio de Francia el Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Hungría, el Gran Premio de Italia, el Gran Premio de Japón el Gran Premio de Rusia, el Gran Premio de Singapur, el Gran Premio de Holanda o los Países Bajos el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de México y el Gran Premio de Vietnam que no me gustaría que estuviera y bueno, así está por ahora el borrador del calendario de la temporada 2021 de Fórmula 1 y bueno, así que en cualquier momento se podría publicar el oficial y bueno, con esto me despido, adiós, camifora, chao